En Buenos Aires, la semana pasada, a través de los medios masivos de comunicación, fundamentalmente la televisión, la radio, los diarios, empezaron a llegar noticias provenientes de emisiones y debe ser por esta cuestión de la antropología, del periodista y fundamentalmente por un hecho disruptivo como puede ser un levantamiento o una especie de paro de la policía, empezó a salir a la luz que en la provincia de Misiones el conflicto no es solo con la policía, sino que es con los empleados estatales, entre ellos también a los docentes. La policía tal vez es la parte más conocida de esta historia por toda la implicancia que tiene y el hambre de noticias que podemos tener los devoradores de información, aquellos que estamos consumiendo información día a día, pero también está la cuestión de la educación. Y por eso estamos en contacto con Mónica Guirnas, maestra de grado y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones. Guirnas, buenas noches, Farage, que ahora la saluda. Hola, buenas tardes, ¿me escuchás? La escucho bien, ¿usted me escucha bien a mí? Sí, perfectamente. Bien, bueno, queríamos saber, digo, cómo está el tema de la relación de los trabajadores estatales, pero puntualmente en el caso de los docentes con las situaciones que están atravesando, llevan adelante medidas de fuerzas, una campaña, que nos cuente un poquito cómo está la situación en estos momentos en Misiones. Bueno, hoy ilustrabas perfectamente, este no es un problema ni de la policía, ni de los docentes, ni de salud, sino de los estatales en general en Misiones, que producto de políticas de precarización salarial, contractual, de condiciones laborales, llegamos hasta esta instancia, ¿no? El año pasado fue una etapa de pérdida de salarios para el conjunto de los trabajadores estatales, que se agudizó, por supuesto, producto de lo que ha sido esta nueva política de mi ley en esta última etapa, y que hizo crisis en este momento cuando ya no somos pobres, sino que somos indigentes. Y frente a esa situación no podemos hacer frente a la tensión de las necesidades de nuestra familia, y entonces salimos a reclamar porque es inadmisible que en una provincia que se jacta de tener las cuentas en orden, que acá tienen superávit, nosotros seamos los que estamos sosteniendo la situación de privilegio que tienen, por ejemplo, el exgobernador Rovira o el propio gobernador Pazalacua con todos sus acólitos, ¿no? Me puede contar usted, y a la audiencia, a nuestros amigos que nos escuchan cada martes, ¿cuál es el cuadro de situación? Ustedes están llevando adelante a campes, ¿hay clases en estos momentos? ¿Cómo es la situación? Bueno, los docentes venimos con paro el año pasado, ya 70 días de paro, este año comenzamos con medidas de fuerza de 24, 72 o 48 horas, hasta que entramos en este último mes de mayo, donde prácticamente no hubo clases. Seguimos ahora, ya estamos en el día número 12 del acampe, aquí en la avenida Uruguay, en el ingreso a la ciudad de Posadas, a 300 metros de nuestro acampe está el acampe de la policía, y a 600 metros está el acampe del Ministerio de los Compañeros de Salud Pública. Así que estamos todos en un radio cercano, y bueno, y hoy sin respuesta a ninguno de los lugares, con algunas aperturas de mesas y de charlas, pero sin que eso signifique un acuerdo de parte, y que eso por lo menos se aproxime a sacarnos de la indigencia y del estado de necesidad que tenemos los estatales aquí en esta provincia. En el caso puntual del gremio docente, ustedes, digo, ¿cuál es el reclamo que le hacen al gobierno provincial? ¿Tiene un número? ¿Qué recomposición significa? Bueno, acá en Misiones, una maestra de grado cobra 250 mil pesos cuando recién se inicia, y cobra 370 mil pesos cuando se va a jubilar. El gobierno de Pasalacua, ¿qué ofreció para levantar este conflicto? Ofreció que esa maestra, que cobra 250, se vaya a 400 mil pesos. Y nuestro reclamo se funda en que para poder levantar este conflicto mínimamente, el piso que vamos a aceptar es de 500 mil pesos. ¿Por qué? Porque Misiones, primero, Misiones es una provincia muy cara, es una provincia que tiene un impuesto agregado de la renovación en cada producto que entra en la ruta 14, a través de una aduana paralela. Nosotros sabemos y estamos testeando a través de compañeros que son el equipo técnico de los trabajadores de la educación, que nos van mostrando... Esta aduana que usted está señalando, esta especie de aduana, digo, porque las provincias no pueden tener aduana, es lo que los empresarios que producen en otras provincias, en otros distritos, hablan de doble imposición en términos de... Ah, bien. ¿Es a esto a lo que usted se está refiriendo? Correcto. Quiere decir que cada camión, cada producto que entra a la provincia de Misiones tiene una imposición allí de renta. Y esto es trasladado automáticamente al consumidor. Totalmente, totalmente. Es más, te cuento otra cosa, si te vas a Iguazú, allá hay otra mini aduana de Filipa, un intendente, que hace que el pobre ciudadano que vive en Puerto Iguazú tiene la riqueza más grande en cuanto a las cataratas, y tiene la tremenda miseria de que cada producto que compra es carísimo. Imagínate vos, en Misiones, nosotros que producimos la yerba mate, si yo quiero comprar la yerba que compraba el año pasado, que es la que le gusta a mi familia, está a 4.000 pesos el kilo. En Misiones, donde producimos la yerba mate. Exactamente. A Buenos Aires sale 2.000, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica ese aumento exorbitante de los productos en Misiones? Además, hay otra cosa, la luz de los misioneros es la luz más cara del país. Cuando hicieron Yacyretá, le vendieron a la población de Misiones que Yacyretá venía a traer luz más barata para nosotros, porque, bueno, había de ser algo inundación de nuestro territorio, pues nosotros, que pagábamos 10.000 pesos de luz el año pasado, hoy estamos pagando 80, 100 o 120.000 pesos de luz. Es una locura. Entonces, con sueldos de 250, si antes pagabas 5 de agua, ahora pagás a los chinos, les tenés que pagar 20 de agua. La garrafa que te pagabas 3.000 pesos, hoy pagás 8.000, porque además no tenemos baja natural y tenemos que cargar la garrafa al hombro. Bueno, Misiones es una provincia cara. ¿Y qué te dice el gobierno? Está todo bien, mándale fruta con 250.000 pesos. No, no podemos más y no vamos a aceptar los 400.000 que nos ofrecen como punto de partida para la maestra de grado. ¿Este conflicto es netamente provincial o también ustedes leen que hay un componente nacional en esto? Porque, bueno, desde el gobierno nacional, del gobierno federal, Javier Milei, lo que dicen es que este conflicto está sujeto, atado y tiene que ser resuelto en la provincia de Misiones. ¿Ustedes creen que es así? ¿Ustedes creen que también, de alguna forma, el gobierno nacional tiene que ingresar en esta discusión? Digo, porque estoy pensando en el Fondo de Incentivo Docente que, de alguna forma, es un... que forma parte de... y que ha integrado el tema del sueldo docente, ¿no? Mirá, nosotros... Yo pertenezco a la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones y a la CTA. Por supuesto que es un responsabilidad nacional. Por supuesto que desde que mi ley está... El tema de que se haya devaluado nuestra moneda 118% en un día, el hecho de que Inín haya desaparecido, que es el Instituto de la Yerba, que fijaba un piso para la yerba, que hoy no tiene, pagan lo que quieren los productores, los productores pagan lo que quieren a los que cosechan, que son los tareferos, y el resultado es una debacle total de nuestros productores, que hoy están reclamando también políticas que les permita sobrellevar esta situación. Por supuesto que tiene responsabilidad. La demencia de este presidente que tenemos es el que nos lleva también a que, si analizamos las leyes... que va, las leyes de DNU y ley base y demás, todo lo que hace mi ley tiene que ver con pérdida de derechos, tiene que ver con despidos, tiene que ver con un montón de temas que lo único que hacen es lesionar los derechos de los trabajadores. Hay responsabilidad provincial, hay responsabilidad nacional, y por supuesto que para nosotros llega un momento en el que dijimos hasta acá, y por eso la lucha de los trabajadores estatales en misiones. Bien, Mónica Guirnas es maestra de grado y secretaria general de la Secretaría Autónoma de Misiones. Bueno, el panorama está muy claro, lo que le pregunto en todo caso es, bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Ustedes siguen con el acampe? Acá, ¿cómo continúa? Nosotros tenemos hasta ahora a confirmar una reunión el sábado. Imaginate que es tan preocupado que está el gobierno de Misiones, que hoy es martes y te da una reunión el sábado. Es decir, le importa muy poco si los gurises siguen o no con clases. Seguimos con paro de lunes a viernes, el sábado habría una reunión, se va a evaluar a través de una asamblea, porque así estamos funcionando. Mientras tanto van a continuar los piquetes, las manifestaciones, la visita a los funcionarios y todo aquello que muestre que no estamos dispuestos a retirarnos de la lucha hasta ahora. ¿Y cómo es el tema? Ya estamos en el tramo final del programa y quería hacer una... No dejar de preguntarle, Irna, es esto. Usted me cuenta que con diferencia de pocas cuadras, está el epicentro de donde están concentrados los policías, están los trabajadores de la salud y están ustedes. Entonces, ¿cómo es el espacio de convivencia si la hay entre ustedes? Que al fin y al cabo, el elemento común es que son empleados de la provincia de Misiones, ¿no? Bueno, el acampe... La avenida Uruguay, para ilustrarte, es una avenida muy ancha que debe tener aproximadamente 30 metros de ancho y a 300 metros están los policías, ellos tienen su propio acampe con todas sus carpas, sus camiones, sus móviles y demás, a 300 metros está nuestro acampe, que también tiene una característica distinta, porque acá no hay móviles, no hay camiones, acá simplemente hay gazebos, carpas muy endebles, porque, bueno, uno piensa en el acampe común de un lugar parquizado, no tenemos otra forma de estar acá, con mucho plástico y mucha cosa, mucha hoguera, hoy se cae frío, y de acá a 600 metros, dentro del Ministerio de Salud Pública, están los compañeros de Salud Pública, ellos son los que medianamente están con menos frío que nosotros que estamos a la intemperie, ¿no? Bien. Mónica Guirnas, Maestra de Grado, Secretaria General de la CTA Autónoma de Misiones, gracias por estar en contacto con nosotros, con punto de referencia, y bueno, vamos a seguir en contacto para poder reflejar esta situación que están viviendo en Misiones. Muchísimas gracias a ustedes por llevar la voz de las misioneras, de los misioneros, a otro lugar del país, para que sepan lo difícil que estamos atravesando en este momento. Gracias. Gracias.